En el mundo existen más de 22 millones y medio de refugiados. Cada tres segundos alguien tiene que huir para buscar seguridad. Estas cifras alarman a las autoridades. Y ponen en evidencia la necesidad de solidaridad y asegurar juntos que los refugiados, solicitantes de refugio y desplazados, estén protegidos y apoyados para que puedan rehacer sus vidas. En Ecuador hay 60.560 personas reconocidas como refugiados. En Pichincha se concentra el mayor número. Aquí se encuentran 29.000 ciudadanos con ese estatus. Están dispersos en todos los barrios, sin que se presenten zonas específicas de concentración, lo que ya de por sí muestra la capacidad integradora de esta ciudad. En ese contexto la ciudad capital se unió a la declaratoria con los refugiados, que es una iniciativa del ACNUR. Con esto se busca que autoridades tomen acciones para garantizar los derechos de las personas refugiadas y de los solicitantes de asilo. Tiene que ver esto con el acceso, por ejemplo, a la oferta educativa para niños, jóvenes, es decir, personas de todas las edades. Lo mismo tiene que ver con inserción laboral. Algunas personas refugiadas han recibido capacitaciones y ya tienen sus permisos como comerciantes autónomos de la ciudad de Quito. En Ecuador el 87.5% de los refugiados son de nacionalidad colombiana y un 12.5% son de otras nacionalidades. Nosotros venimos acá con progreso, con ganas de aportarle al país, con ganas de ser mejor persona. Se estima que desde 1989, 226.185 personas han solicitado asilo al Ecuador. Según la ACNUR se trataría de 400 peticiones mensuales. En Quito, Andrea Samaniego, 24 Horas.